Bueno amigos, antes de empezar el video les quiero recomendar este servidor de Discord que es de la persona que me está ayudando a hacer las miniaturas y bueno, se los dejo en la descripción, también en un comentario para que se puedan unir el servidor trata de, no sé, de gamers, pueden subir videos, pueden subir memes y cosillas más por el estilo como pueden ser memes tanto de imagen como de video aquí pueden promocionarse si es que gustan y bueno, empecemos bienvenidos crudos amigos y bueno, estamos haciendo un nuevo video para el canal y bueno, esta vez vamos a ver un tutorial de como obtener un pet o un mob de estos ok, para eso vamos a liberar el pet que tenemos actualmente ya como pueden ver se desapareció esto y vamos a necesitar de preferencia dos zanahorias si tienen algún amigo que les ayude estaría muy, muy genial este, yo no sé para qué vine otra vez al Warp, ok, Warp Granham ahorita les explico el por qué, ok no, sí Warp Granham ah, sí, 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 sí ok, ahorita les voy a explicar el por qué es muy importante tener las zanahorias ok, podemos hacerlo con un, con, necesitamos para esto dos cosillas eh, una cosa nada más, de hecho pueden ser dos, pero una es muy importante que es la caña necesitamos una caña y aparte de esto necesitamos una zanahoria eh, la zanahoria les digo por qué podemos capturar un, un puerco como este eh, pero, pero creo que se ve más bonito estéticamente que captures un puerco bebé ok, estos, eh, ojo también para, para hacer que, que pase esto que los puedas, que puedas tener un, un puerquito bebé necesitas, eh, hacer que se muevan los puercos vean, ahí no se movieron entonces, un ejemplo vean, este se mueve, otro que se mueva vean, este que se mueve y este, van, vamos a hacer que tengan chanchi, un chanchito eh, pero necesito que salga este, necesito que salga este de aquí y no funciona con los que están quietos por obvias razones de que a pesar de que salgan los corazones no va a aparecer no van a aparecer entonces ya me lo sale este le vamos a dar una y le damos una a este y vean, ahí va a salir ok esperemos que tengan al puerquito bebé y una vez que tienen un puerquito bebé lo tienes que matar con la caña pero ok, le vamos a dar dos hits con seré mongol seré mongol de dos hits lo matas ok, de dos hits lo matas vamos a a por otro otro puerco porque de dos hits matas al puerquito entonces digo, esto es para facilitar el trabajo obviamente porque no no vamos a estar eh a ver ok unos que se muevan es que no podemos ir con los mismos porque los mismos ya no se van a mover o sea, a pesar de que se muevan no los vas a poder hacer que se enamoren nuevamente vamos a buscar más cerdos es que como aparecen por por la por los spawners no se mueven entonces necesitas buscar puercos que se muevan pero si vemos es que allá ya fuimos vamos a buscar un último un último intento de buscar eh puercos que se muevan si no los encontramos pues matamos un puerco grande y ya veremos eh que se hace ok ok este se mueve este también se mueve ok le damos a este le damos a este digo lo puedes matar con la pura caña pero es muy tardado entonces le vamos a dar un hit con esto y vamos a matarlo ahora si con la caña a punta de 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 cañazos y como pueden ver aparece un 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 texto en la parte de aquí que la la palabra que aparece es slash p p c st una vez que tu pones este comando te va a aparecer esto que es lo que le quieres dar y bueno esto ya es dependiendo de la utilidad que le quieras dar si es para far eh para rivear eh para pvpear para de utilidades nada más o combate en este caso yo le voy a dar uno de utilidades porque la verdad me gusta más y bueno una vez que ya lo tienes aquí aparece cerdito entonces ya nada más para cambiarle el nombre es pet pet name y un ejemplo este es que no me acuerdo cual era el comando este o cual era el símbolo a ver hay alguien ahí si eh a ver a ver si me puede responder esta duda este compi este disculpa cual es el 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 símbolo para ponerle color al name del pet para cambiarle el nombre es este pet name y un ejemplo este lumino y ya se le cambia lumino pero hay una forma de ponerle este te enseño a pescar para conseguir este hilos rápido este no chule ya tenemos ok ah ok listo vale ya 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 es con los símbolos de 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 más mayor que menor que un ejemplo ahí está este cuatro ese es para el color ok un segundo voy a voy a copiar esto porque ponemos esto ahí debería de hecho a ver un segundo así debería de salir el esto un ejemplo dos letras le voy a poner esto esto va a ser para el color que va a ser f vamos a poner otra para porque va a ser que la letra esté gruesa lubicer lubicer dom y vamos a para ya no no hacer lo mismo nuevamente pues nada más vamos a copiar este texto de aquí ok y ok esto le damos aquí y como pueden ver ya se le puso un nombre al puerquito y bueno este es un tutorial muy rápido si quieren ver más comandos ponen mi pet obviamente my pet m y pet este slash my pet y ya les aparecen los comandos como el de pet inventory un ejemplo es p y es la abreviación de pet inventory y aquí les aparece entre más nivel tengan más nivel va a poder tener esto un ejemplo si yo voy a mi home home el puerquito me va a seguir les voy a enseñar los comandos que son rápidos este ahorita vean aquí está mi cerdo y de hecho vamos a vamos a vestirlo porque pobre cerdo anda anda desnudo el compi ok nada más que no me acuerdo yo recuerdo que tenía si es de montar yo recuerdo pero parece pareciera ser que no pesca ok pes ok no tengo este a ver alguien vende este sillas de montar a ver si alguien vende sillas de montar ok a ver un segundo ok no pero tengo algo ok a ver si ya 2500 ok está baratillo bueno vamos a ver el cerdito le damos shift y se la ponemos y ya se ve más bonito el puerco ya se ve más más vamos a esperar que salgan y ya terminamos esto el tutorial este ya compré una muchas gracias muchas bueno vamos a llamarlo con pc lo llamas y vean ahí está el puerquito con el comando slash pc lo llamas ok y con el comando p vean aquí está y con el comando psa lo mandas a volar se desaparece y bueno espero que les haya gustado les haya servido este tutorial que la verdad yo no encontré ningún tutorial de este tipo o en específico que sea de este tipo esta era mi celda y me la robaron esta era mi mini cala y me la robaron pero bueno que triste que me la hayan robado espero que les haya gustado el video ya saben le pueden dar like comentar compartir todo este tipo de cosas y nos vemos hasta la próxima adiós chao chao